¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a empezar, digamos, ya a ver un poco los resultados de nuestro juego. ¿A qué me refiero? Vea, vamos el día de hoy a crear, digamos, lo que nuestro querido Pancracio va a ir recolectando. Para ir ganando puntos, ¿de acuerdo? Va a ser algo sencillo, ¿no crees que vamos a hacer un gran esfuerzo? Ni mucho menos, porque, pues vamos, de lo que se trata, mejor un toro, un objeto toros. Va a ir recolectando donitas. ¿Con glaseado? No, no, sin glaseado, tampoco vea si, como le decía yo, esto es nada más como para que nos demos el taco de ojo y nada más. De acuerdo. Ahora, vamos a hacer Shift D y vamos a mover este al 1. Es más, antes de, antes de. Voy a agregar cierta lógica a nuestro toro. Vamos a agregar un sensor Near y no lo vamos a tocar para nada. Si acaso lo vamos a hacer un poco, digamos, a tunear, a modificar un poco estas propiedades de aquí abajo. Si acaso, en realidad no es tan necesario. Ya le voy a explicar por qué. Vamos ahora a agregar un actuador de Message y vamos a unir esto con esto. Inmediatamente se nos agrega el controlador. De acuerdo. A este, el, 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 el mensaje que va a transmitir se va a llamar punto. Pero, a este también necesito agregarle una propiedad de juego. ¿Sí? Voy a hacer esto un poquito más para acá. ¿Cómo se va a llamar la propiedad? Se va a llamar punto. Y va a ser de tipo entero o integer, que es exactamente la misma cosa. Bien. He hecho esto. Sí, vamos a hacer Shift D. Voy a mandar esto M1 para que esté aquí. Mira, ahí está la donita. Chulada donita. La vamos a hacer más cercana porque todavía no le he cambiado la velocidad a Pancracio y pues... Bueno, es más. Hagámosla acá y de una sola vez le cambiamos la velocidad al muñeco. Porque sí, yo sé. Ya. Ya basta. Shift D, Shift Z para moverlo en todos los ejes menos el Z. Shift D, Shift Z. Y hacemos lo mismo. Shift D, Shift Z. Y pues vamos a poner donde quiera. Ahorita no importa. Y no le vamos a dar todavía un material, vamos. No nos clavemos en eso todavía. Nos interesa lo siguiente. ¿Qué es? Vamos a agregar un Empty. Vea. Plain Access. Es decir, esto. Este Empty no lo vamos a ver. Ni siquiera lo vamos a utilizar dentro del juego. Esto va a estar en la parte de atrás. Como quien dice atrás, bambalinas. Aquí vamos a añadir un sensor Message. ¿Por qué? ¡Ah! Porque este Empty va a recibir el mensaje que estamos transmitiendo desde las donitas. ¿Cuál es el mensaje que va a recibir? Punto. Y ahora vamos a agregar una property. Un actuador de property o propiedad. En lugar de, en Mode, en lugar de Assign, seleccionamos Add. Es decir, añadir. ¿Qué vamos a añadir? Uno. Un valor numérico. Uno. Uno. Pero además necesitamos una propiedad. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar Score. Para sentirnos un poco en inglés la cosa, ¿no? Y vamos a seleccionar una vez más Entra o Entero. ¿Cuál va a ser el valor inicial? Cero. Cero. ¿No? No importa. ¿Por qué? Porque aquí estamos enviándole el valor inicial. Y ese valor se va a ir incrementando conforme vayamos agarrando donitas, como quien dice. Bien. He hecho esto. Vea lo que va a suceder. Quiero advertirle. No va a suceder nada. Y ya le voy a explicar por qué. Vamos a iniciar el juego con P. Y no vamos a hacer nada por dos razones. La primera, porque no tenemos activado el despliegue de las propiedades. ¿Ya? Entonces, yo me puedo acercar todo lo que quiera la donita y... Ok. ¿Y qué pasó? Nada. Porque no estamos desplegando las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a ir al icono de la camarita de escena. Vamos a ir hacia abajo. Y donde dice Display, vamos a seleccionar donde dice Debug Properties. Ahora, este es paso número uno. Falta otro paso. Pero, todavía le quiero mostrar. Vea. Nada. ¿Cierto? Al menos no de momento. No de momento. Vea. Estoy encima de la donita y no pasa ni hace absolutamente nada. Ahí está. Sí. Correcto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Falta lo siguiente. Vamos a seleccionar al esqueleto de Pancracio. Sí, sí. Los huesitos. Y vamos a ir donde dice Física. Tenemos que cambiar un par de propiedades. La primera es, tenemos que decirle que el esqueleto es un actor. Sí, sí. Muy buen actor, por cierto, el esqueleto. Sabe echarse unos bailes formidables. Decía, además vamos a activar Collision Bounds. ¿Qué significa esto? Que vamos a activar la capacidad del esqueleto de tener ciertos, ciertas fronteras, ¿ya? Con respecto a lo que lo rodea. Y vamos a hacer que diga Convex Hole. ¿De acuerdo? Ahora, vea. Vamos a irnos acercando a la donita algún día, primero Dios. Sí, ya le voy a cambiar la velocidad, se lo aseguro. Se lo aseguro. Bien, todavía nada, ¿cierto? Ok. Bueno, antes, antes, antes que cualquier otra cosa, avancemos un poquito más. Sí, por favor, por favor, digamos que 0.05. Vea el cambio. Ah, ya, 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 ya como que uno dice, ah, vaya, hombre. Pero, ya era tiempo. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, la intención es la que cuenta, ¿no? Bien, lo siguiente que vamos a hacer, ah, permítame, permítame. Aquí, en el empty, en el empty, agregamos, le dijimos que el mode era add, le dijimos que el value era 1, que el valor era 1, pero no le hemos dicho qué propiedad vamos a ir aumentando. La propiedad que creamos acá, la de score, es decir, la de puntaje. Vea lo que sucede hoy, p, ah, wait, permítame, que todavía no se ve, por ahora, esto es interesante porque debería de verse, porque no se ve, debería de verse, porque no se ve, déjeme pensar. Ah, sí, es lo mismo, sí, sí, es lo mismo, ¿por qué no? Ah, claro, qué estúpido, vea, hay que, sí, esto es lo, qué vergüenza, Dios, se diría mi madre. Mire, vamos a darle click aquí donde dice, aquí en esta y, porque de esta forma vamos a poder ver las propiedades, ¿sí? Vea cuando yo de p, ahí arribita, vea, de esquina superior izquierda, ya está la propiedad score, que pertenece al empty. Vea lo que pasa cuando me acerco a la donita, vamos a acercarnos, ahí, mire, ah, maravilla, mire, ya tenemos un 1, y nos vamos a acercar a la otra. Ah, maravilla, tenemos un 2, nos vamos a acercar a la otra, y así sucesivamente hasta el final de los tiempos, o hasta que se acaben las donas, por supuesto, porque, pues vamos, llega un momento en que también la diabetes ataca. Espéreme tantito, ahí, mire, 4, no, si es que estamos en racha, y capaz que hacemos las 5, ups, mire nomás, ahí, tarán, 5. ¿Qué le parece? Ok, ya, ahora sí ya va apareciendo un juego de verdad, porque ya tenemos un propósito, ir coleccionando donitas. Ahora, si usted ha tenido en cuenta que las donitas se mantienen ahí, permíteme, sí, ya, eso es porque todavía no le hemos dicho a la donita que una vez que el muchachito, que don Pancracio, esté cerca y se la coma, diga adiós, le canten las golondrinas, y diga, ok, fue bueno mientras duró, adiós, peace, y nada más. Ya, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Así que si es la primera vez que usted viene por acá, bienvenido, bienvenida, quédese, suscríbase que es completamente gratis, y pretendo hacer estos videos cada, bueno, dos veces a la semana, los domingos, esta serie de creando un juego desde cero, y los miércoles, la serie de consejos rápidos, de momento estamos hablando de nodos, más adelante vamos a hablar de Blender 2.8, finalmente, sí, 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 yo sé, ya me iba yo quedando atrás, pero no, ya no, ya va a ver usted. Y también, pues bueno, si cree que le puede servir a alguien más, pues dele like y compártalo, porque no hay nada más importante que compartir conocimiento, dele click a la campanita para que usted sepa cuándo y a qué hora subo los videos, y pues nada, le dejo aquí abajito en la cajita de descripción, mis redes sociales, mi dirección de Patreon, por si usted tiene a bien convertirse en uno de mis amadísimos, queridísimos, respetadísimos, y créame, en serio, necesarios benefactores. Entonces, puede usted contribuir con este proyecto de los tutoriales, así como que con un montón de proyectos adicionales, usted llegue a mi Patreon y va a ver, hay un montón de proyectos con los que usted puede contribuir. También le dejo el link de lectura hacia mi libro online, La redención del olvidado, y el link de compra hacia mi libro electrónico, Los cuentos desde el desempleo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. También le recuerdo, grabo esto, si usted quiere el archivo .blend de esto que hemos visto el día de hoy, pues no tiene más que llegarse ahí al blog, la dirección del blog, por supuesto, aquí abajito. Nos vemos pronto, hasta entonces, larga vida al software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!